Hay algo que también debe saberse, el presidente Biden prohibió la comercialización de gas de Estados Unidos, nuevos proyectos, sobre todo para exportación. Sin embargo, hay en el caso de México un acuerdo especial, son de las cosas que le agradecemos mucho al presidente Biden, no puedo hablar más sobre el tema, pero las empresas que están invirtiendo en gas, sobre todo las plantas de liquefacción, las que ya se terminaron en Altamira, la que está proyectada para Puerto Libertad en Sonora, la de Sempra en Ensenada, todas tienen garantizado el abasto del gas, son tres, estamos hablando de inversiones de más de 20 mil millones de dólares. Sólo en el caso de Altamira ya está terminada la planta y está en proceso otra. Esa sí me va a tocar inaugurarla antes de que concluya mi mandato y después de las elecciones. La de Puerto Libertad y la de Sempra a lo mejor no, esa queda pendiente, pero ya están en proceso, tienen permisos, no hay ningún problema.